De esta manera fue detenido uno de los dos presuntos autores de robo de un equipo de motor color verde de segundo uso que retiraban el nosocomio guaracino y que fue detectado por el vigilante de turno de la puerta principal de emergencia del hospital Víctor Ramos Guardia. El personal de seguridad de inmediato dio parte a la Policía Nacional y a una unidad del Escuadrón de Emergencias quienes detuvieron a Jack Erikson Solís Torres de 23 años quien dijo que un tal Pepe le indicó llevar el motor. Los efectivos policiales de la unidad del Escuadrón de Emergencias de inmediato realizaron operativo en el interior del hospital Víctor Ramos Guardia con la finalidad de identificar a los implicados del presunto robo. Pasaron los minutos y por ningún lado apareció el segundo implicado a los que intervino el vigilante del socomio y solo fue intervenido un trabajador del servicio de lavandería hospital identificado como Elías Broncano, a quien Juan Solís Torres señaló también como otros implicados, mientras que Elías Broncano negó todas las acusaciones. Lo extraño del caso es que los funcionarios y los empleados del área de mantenimiento del hospital Víctor Ramos Guardia no conocían el origen del bien sustraído y al parecer sus cámaras de videovigilancia tampoco funcionan.